¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus cuerpos han sido mutilados. ¿Creéis que sobra de demonios? Este lugar apesta a Illidan. Pero estas huellas no son de ningún demonio que yo conozca. Estad atentas, hermanas. No se puede saber qué horrores lleva Illidan a su lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy la espada de la diosa Por supuesto Se hará justicia Este es el momento El culpable sufrirá Este es el momento Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Se acerca el final Mis vigilantes están listas Es un honor Muere, criminal Aquí estamos perdiendo el tiempo El culpable sufrirá Yo acabaré la caza Soy la espada de la diosa La caza espera Aquí estamos perdiendo el tiempo El culpable sufrirá Por las vigilantes Por la justicia Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Yo acabaré la caza La corrupción de la legión Aún impregna esta tierra Yo acabaré la caza Emboscada Nos atacan los sátiros Hacer retroceder a esas bestias inmundas Pobres insensatas No podéis detener al maestro Él es la mano de la gloria Hágase su voluntad Así que Illida nos envió a vosotros Edion dos sátiros A entretenernos Debe de estar desesperado Al final Yo acabaré la caza La caza espera Este es el momento Yo acabaré la caza Lady Sadowson Me alegro de encontraros Infórmame Mi grupo ha sido atacado Por algo salvaje sediento de sangre Parece que el paso de Illidan Hizo enloquecer a la criatura No hay forma de saber A cuantos inocentes podrá dañar Hay que poner fin a esta locura Encontraremos a la criatura Y la eliminaremos ¿Problemas? Se hará justicia ¡Por la justicia! También han atacado aquí Los nuevos atláteres de Illidan Sean quienes sean Están sedientos de sangre Y son temerarios Illidan está ahí fuera En alguna parte El culpable sufrirá No puedo esperar más Se acerca el final Se hará justicia No puedo esperar más Yo acabaré la caza El culpable sufrirá Esa es la criatura que buscamos Matadla y liberadla de su desgracia ¡Ajá al cerdas! Señalame el camino No digas más Illidan está ahí fuera En alguna parte Yo acabaré la caza Por la justicia Se acerca el final Yo acabaré la caza No puedo esperar más ¡Ajá al cerdas! ¡Por las vigilantes! Este es el momento No puedo esperar más Este es el momento Yo acabaré la caza No puedo esperar más Se acerca el final Este es el momento Ahí, mi Lady Deben de ser las criaturas Que buscamos Malditas elfas nocturnas No estáis a la altura De los Naga ¿Naga? Muchas han sido Las razas cobardes Que han puesto a prueba Nuestra cólera A lo largo de los siglos Ninguna ha sobrevivido Maldita mujer Retomaremos La superficie del mundo Y acabaremos Con tu asquerosa raza De una vez Por todas Se acerca el final El culpable Sufrirá Hemos de dar Esta pobre gente Ha sido asesinada Como los demás Y Lidan Tiene mucho De qué responder Deseará No haber salido De su cárcel Cuando yo llegue a él Y estos restos De naufragio ¿Por qué destruir Unos barcos? No lo sé Quizás Se haya dirigido Mar adentro A prisa, hermanas El puerto de Nendis Está hacia el norte Quizás podamos encontrar Una nave Y zarpar En busca de Lidan Se acerca el final El culpable Sufrirá Se acerca el final ¿Nos están invadiendo? Me apunto Por los árboles Abriendo puertas Por los árboles Hemos de darnos prisa Este es el momento Yo acabaré la caza Este es el momento No puedo esperar más Se acerca el final ¿Qué es la llamada De la naturaleza? En posición ¿Nos están invadiendo? Aquí estamos perdiendo el tiempo Yo acabaré la caza Se acerca el final Lady Shadow Sean Gracias a Elune Un grupo de sátiros Ha capturado al resto De mi partida Esas bestias retorcidas Las tienen en los bosques Los árboles cercanos Las encontraremos Se hará justicia Este es el momento La caza espera Se acerca el final ¿Qué es la llamada De la naturaleza? Aquí estamos perdiendo El tiempo Yo acabaré la caza El culpable sufrirá No puedo esperar más El culpable sufrirá Yo acabaré la caza Se acerca el final Yo acabaré la caza No puedo esperar más Por la justicia Se acerca el final Este es el momento No puedo esperar más Este es el momento Se acerca el final Este es el momento Hemos de darnos prisa Se acerca el final Yo acabaré la caza No puedo esperar más Se acerca el final No puedo esperar más El culpable sufrirá Se acerca el final Vigilantes elfas nocturnas Sabía que había más Escondiéndose por aquí Liberad a mis guerreras De inmediato Este es el momento Yo acabaré la caza Por las vigilantes ¿Nos están invadiendo? Me apunto Aquí estamos perdiendo el tiempo Este es el momento ¿Qué es la llamada De la naturaleza? Por la luz de la luna Por los árboles Hemos de darnos prisa ¡Epa! Aquí estamos perdiendo el tiempo Yo acabaré la caza ¿Nos están invadiendo? Con gusto Hemos de darnos prisa Se acerca el final ¿Problemas? Nos estamos acercando Hay algo malvado en el viento Abriendo puertas ¡Epa! La caza espera De prisa estúpidos Tenemos que quemar estos barcos El maestro no quiere que los sigan No puedo permitir Que Illidan escape de nuevo Tenemos que matar a esos naga Antes de que quemen los barcos Llegas tarde Vigilantita El maestro ya ha puesto rumbo Hacia costas lejanas Sin embargo Quería agradecerte La hospitalidad Que le ofreciste Durante su encarcelamiento Nos rogó Que os pagáramos En especie Tú solo Inténtalo Monstruo ¿Qué es la llamada De la naturaleza? Será justicia Yo acabaré la caza ¿Nos están invadiendo? Con gusto La caza ha empezado Señalame el camino Una flecha Muerta Demasiado fácil Illidan está ahí fuera En alguna parte Por la justicia ¡Epa! No puedo esperar más ¿Qué le da la llamada De la naturaleza? Hemos de darnos prisa ¿Nos están invadiendo? ¿Qué le da la llamada De la naturaleza? ¡Se hará justicia! ¡Achal cerdas! Aquí estamos perdiendo El tiempo ¡Epa! ¡Abriendo puertas! Prueba mi lanza Hemos de darnos prisa Se acerca al final A tu marca Hecho Milady, ¿crees que podremos derrotar a Illidan Si es que llegamos a encontrarlo? Illidan se ha vuelto potente No cabe duda Consumió el poder De la calavera de Gul'dan Ahora no es Ni un elfo nocturno Ni un demonio Es algo más Milady ¿Por qué los naga Nos guardan tal rencor? Hemos de confiar En que el tiempo Rebele todas las cosas Ahora hay que apresurarse Illidan nos lleva A una gran ventaja Tenemos que capturarlo Antes de que cause más daño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!